Música ¿Dónde vas a bañar un par? Te voy a dar una encomiendita Ay me le das un saludo a Rita Dile que no la puedo olvidar Pero no la vayas a abrazar Porque me martirita la vida Pero no la vayas a abrazar Porque me martirita la vida Música Que olvide mi encomiendita Llévale por Dios esa razón Y si algún día tú me necesitas Puedo pagarte con mi acordeón Y dime que aquí está un corazón Que por ella paleta y papita Y dime que aquí está un corazón Que por ella paleta y papita Música Mario Conceca Y su primo es un libro Música La pobrecita de mi guitarra Es la que sabe mi sufrimiento Y si ella contesta mi saludo Que por la virgen espero ansioso Dímelo a mí que yo te aseguro No comentar la cosa con otro Es el tibiermo tan maldichoso Y así sería más amigo tuyo Es el tibiermo tan maldichoso Y así sería más amigo tuyo Música ¡Qué sabrosa, qué sabrosa! ¡Qué sabrosa, qué carrua! ¡Carmenzaida, todo que tienta! ¡Bandamonte! ¡Joder, ahí, se llama! Música ¡El comadre de la isla! Gracias por ver el video.